¿Qué pasa con el gobierno de la Nata? Cambió, yo colaboro y ayudo Cambió Pero yo necesito que alguien me demuestre que eso cambió ¿Cómo crees que te lo demuestren? No sé, Ale, a ver Una ley del arrepentido, por ejemplo Bueno, eso es algo que se está planteando en este momento Si saliera una ley del arrepentido, ¿vos tenés cosas para contar? Sí, pero no como arrepentido, como colaborador Bueno Yo no estoy arrepentido, porque no puedo arrepentirme de algo que no hice Ok ¿Me arrepiento de qué? ¿De haberle dado bola al pelotudo de Farinia? Sí, me arrepiento ¿Me arrepiento de haber transado con Pérez Gadín para vender mi empresa? Sí, también me arrepiento Ahora quiero que la gente también sepa Porque el costo fue muy alto para mí Ya lo sé, me imagino Pero a ver, Federico En lo personal, en lo económico, en todos lados Si sale una ley del arrepentido A vos te podría llamar la justicia y te diría Federico, cuente lo que usted sabe Porque le vamos a dar la mínima Y usted se vuelve a su casa O se va a vivir a Francia Van todos presos, Ale Pero ¿sabés qué pasa? Yo estoy imputado hoy Y como imputado Yo no puedo ir y declarar algo Que me juegue a favor, en contra O que después se tergiverse dentro del juzgado mismo Porque hoy por hoy el doctor Casanelo Me tiene procesado por pagar tarjetas de crédito A ver Esto es muy fácil Vos me podés citar a indagatoria Pero vos me tenés que preguntar sobre lo que me estás citando Si el doctor Casanelo me cita Porque yo tengo un reporte de operación sospechosa Del año 2007 De una tarjeta de crédito Me debería preguntar sobre ese hecho No debería preguntarme sobre Lázaro Báez En el 2011 Esto es como que, a ver Yo mañana pase un semáforo en rojo Me citen del tribunal de faltas Vaya, me presente con la jueza de faltas Y me pregunte por qué andaba a 400 kilómetros por hora En la Panamericana Lo citó a declarar A todos los que estaban contando plata Dentro de un mes Un mes O sea, tienen todo el tiempo del mundo A mí me tardó una semana en llamarme Y a esto es un mes Un mes ¿Y por qué, Federico? Porque no es imparcial Porque la justicia en la Argentina No está funcionando, Alejandro Bueno, pero ha cambiado Entonces vos me estás diciendo Bueno, ha cambiado el gobierno Sí, pero a ver Los poderes Son poderes Son tres poderes Y van De manera autónoma Cambió el poder ejecutivo El judicial no Si te hubieran pagado la guita Y no te hubieran jugado una mala pasada Vos no salías a hablar No, no salías a hablar Yo no tenía por qué seguir mirando nada De lo que pasaba ahí adentro Por eso digo que muchas veces La impunidad Te hace ser O hacer estupideces Estoy siendo castigado, Ale Estoy siendo castigado A mí me hubiese encantado Que al otro día Realmente me pregunten cosas No que me indaguen Como un delincuente Yo entiendo que se vio De una forma Pero en vez de los diputados Salir a denunciar Graciela Ocaña Y Lilita Carrió Te lo voy a decir acá Que le tengo muchísimo respeto Te lo voy a decir acá Le tengo muchísimo respeto Te lo voy a decir acá Me hubiese encantado Que, ¿sabés qué? Levanten el teléfono Y me citen a mí Y me pregunten a mí Podría haber sido De muchísima utilidad Si vos estás en la misma causa O sea, si te separaran las causas Vos hablarías Si fuese el áfrica Y que a ver Yo no tengo ningún problema Que me armen una causa Si quieren En el fuero penal económico Que tiene tribunales ordinarios Acá en la ciudad A cambiar Con lo de la tarjeta Con la tarjeta de crédito Con todo Sepárame O sea Casanello podría legalmente Declararse Incompetente sobre mi persona O inhibirse Y decir Bueno, a ver Lo de Federico Lascar No me corresponde Y ni me compete a mí Lo mando al fuero penal económico Ya está Se me abre una causa Distinta Sobre todos los delitos Que según Lázaro Según Y te libera El doctor Casanello Y te libera Para hablar Y te libera Para hablar del otro De Lázaro Báez Por supuesto Te libera Yo me contestigo al otro día Si querés Vos otra causa Pero vos vas a hablar Si te llama No te quema la menor duda Mirá que te lo estoy preguntando Y queda grabado No te estoy mintiendo Vas a hablar Si yo tengo No un tratamiento preferencial Listo Si te sepa Imputame Imputame sobre todo Los hechos de los reportes De la persona sospechosa Si no fueras en la causa Mezclado con Lázaro Báez Vos hablas de Lázaro Báez Si yo tuviese una causa propia Sí O sea un tratamiento digno Dale No pido preferencias Si eso es un tratamiento digno ¿Qué pasa? ¿Tratamiento digno qué es? A ver Sigamos con el código Te lo voy a preguntar De frente mar Si esto ocurriera En los próximos días Algunas de las cosas Que vos contaste En lo de la nata ¿Podrían cambiar? Y mirá Yo no puedo dar Un falso testimonio No te entiendo Que como testigo Yo no puedo mentir Como imputado Yo puedo callarme Mentir Decir una cosa Otra No importa Acá está el camino Intermedio Hasta que si No sale la ley De los arrepentidos Si la justicia Quisiera avanzar Esto te lo decimos A Casanelo Acá está el punto Que siempre hablamos Porque acá también Tiene que haber Una decisión Yo entiendo que también Me tuvo O me tiene Que procesar Tanto a mí A Farinia ¿Por qué? Por la condena social Porque tampoco Debe estar bueno Para el doctor Casanelo Que le estén llamando Tortuga Y todos los adjetivos Calificativos Que inventó El señor la nata No está bueno eso Ese periodismo Tampoco está bueno Porque ya es una falta De respeto Quieras lo que Quieras digas Lo que digas El tipo es un juez Seguramente estará Casanelo Y la gente del juzgado Viendo esto ¿Cómo sigue tu historia En todo esto? Tenés que Estabas con parte médico Yo estoy con parte médico Por el cuerpo médico forense De la Corte Suprema Donde A ver Hay una realidad Ale Toda esta situación Es una cagada Y a mí me hace Me hace muy mal Todo el tema De Comodoro Pi No es que yo No quiera ir Y no tenga ganas De declarar Mucho menos Al contrario A mí No me molesta Siempre estuve a derecho Cada 15 días He tenido que ir a firmar A dar la cara Tengo el mismo domicilio Desde el día Que inició la causa No soy una persona En donde Tenga algún tipo De interferencia Con la causa Riesgo de fuga No, no, no Yo soy un tipo Que está realmente A derecho Pero A mí lo que me pasa Es que cada vez Que tengo que ir a declarar Me agarra un ataque De pánico Yo acá estoy En la comodidad De mi casa En la tranquilidad De mi casa Pero todo el manoseo Que a mí me ha pasado En Comodoro Pi Me ha hecho mal Y yo estoy Bajo tratamiento psiquiátrico Le gusta el que le guste Le pese al que le pese Entonces No soy yo El que está diciendo No puedo ir a declarar Acá se cita A testimonial A mis psiquiatras Los psiquiatras Del cuerpo médico forense Que me examinan regularmente Y son ellos Los que dicen No, todavía no Ojalá Que te den la posibilidad Mira, ojalá Que si, ¿sabes por qué, Ale? Yo la verdad Que estoy bastante Hinchado a las pelotas Cuando tenés ganas De sacar Y de hablar Y de decir Pero no podés Estoy así